Luego de su arribo a San Pedro Sula la noche del jueves, el volante hondureño Ramón Núñez realizó este viernes un primer entrenamiento con la selección nacional de cara a la Copa Centroamericana de la ONCAT que inicia el 14 de enero en Panamá. La bicolor se entrenó a puerta cerrada en la cancha del Estadio Olímpico preparándose para el certamen. Los seleccionados se marcharán el lunes 10 de enero hacia Panamá.